Bueno, mi nombre es Marcelo Casarín, soy director del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. El nuestro es un centro multidisciplinario de investigación y posgrado, cuando decimos multidisciplinario nos referimos al campo de las ciencias sociales y humanas, así fue creado en el año 1990 como una dependencia del rectorado de la universidad. Posteriormente, desde el año 1916 nos hemos incorporado a la Facultad de Ciencias Sociales como uno de los institutos miembros precisamente de la Facultad de Ciencias Sociales. La característica propia y específica, podemos decir, de este centro, que además es centro miembro de CLACSO desde los primeros años 2000, es esta conferencia de la investigación y posgrado. No solamente tenemos 22 programas de investigación que representan líneas diferentes de investigación, sino que además tenemos 16 carreras de posgrado que se cuentan entre doctorados, maestrías y especializaciones. Esto significa que esto nos hace, digamos, un centro con características diferenciales en el ámbito incluso latinoamericano por esta doble condición del desarrollo de la investigación y el desarrollo de carreras de posgrado, algunas de las cuales ya tienen cerca de tres décadas como en el propio instituto. Otra de las características que nos distinguen es tener un programa de formación postdoctoral precursor en el continente que desde el año 2004 viene desarrollándose, ya lleva 18 ciclos postdoctorales que también son interdisciplinarios y también son, digamos, orientados a las ciencias sociales y humanas. Desde el punto de vista del anclaje, digamos, y del vínculo con CLACSO, podemos decir que también somos un instituto, digamos, que fue fundado durante la gestión de Francisco de Erich como rector de la Universidad Nacional de Córdoba, quien también ha sido, digamos, secretario ejecutivo en una época muy particular de CLACSO, entonces tenemos, digamos, en alguna medida, muchos puntos en común que nos han permitido desarrollar una serie de acciones y de políticas que son muy afines. Por eso que consideramos que nuestra pertenencia al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales es muy importante para nosotros, al tiempo que consideramos que nuestra contribución, nuestro aporte, puede enriquecer la discusión de la ciencias sociales en el concierto subcontinental, América Latina y el Caribe. Otro de los aspectos que nos destacan son las publicaciones, tenemos una editorial propia que se llama DICEA y también tenemos dos revistas, una de las cuales es histórica y tiene mucho reconocimiento, la revista Estudios, fundada por Héctor Smukler en los primeros años 90 y la revista 1991 orientada a las relaciones internacionales, que es una revista reciente pero que ya ha conseguido un importante reconocimiento de nuestros pares. Por eso esperamos seguir participando en el Consejo y enriqueciéndonos de la experiencia de los otros centros miembros y de todas las propuestas que hace Claxo. Muchísimas gracias.